¿Qué tal, Sabana? Muy buenas noches. Estamos a punto de iniciar este programa llamado Orbital aquí por Canal 6. Estoy muy contento porque hoy el programa está lleno de sorpresas. Hay una temática de circo que más adelante van a saber de qué se trata. Y pues bueno, esta motonona que acabo de traer, una Harley que más adelante en la sección del mofle de Brandon la voy a estar presentando. Está caliente. Está cachonda. Está cachonda como... Más adelante les voy a decir características de esta Harley que te ves sensacional ahí arriba tú. Me gusta. Y antes de empezar quiero presentarles a la diosa, a la chica que llegó para quedarse desde Argentina, Buenos Aires. Ella es Diana Villalba. Gracias. Gracias por esta hermosa presentación, mi querido Brandon. Esto es a lo correcto totalmente. Pero además de lo correcto de este semejante talento, ¿qué es esto del circo? Veo muchas cosas, mucho movimiento, muchas fiestas. Eso es lo que yo no sé. Déjame ir del otro lado del estudio. Contame, ¿qué es esto? Con mi amigo, mi sangre, mi cicatriz, mi todo. Ay, qué onda con la chica. ¿Qué onda con la chica? ¿Qué onda con la chica, amigo? Pensé que era yaquichano, oye. Oye, ¿qué onda con mi amigo Milo, señores y señores? ¿Cómo estás hoy? Pero antes de decirte qué es lo que va a pasar conmigo y qué está pasando acá. Pues oye, le van a salir las entradas como el Ernesto Chavana. Nomás déjame decirte eso. No, bueno, es que es Edith que está haciendo ahorita una actuación circense, pero bueno, eso lo vamos a traer en mi sección que es más adelante porque yo, yo también me voy a colgar del chongo. Voy a ser de todo como mi maestro. Oye, ¿pero qué onda? ¿No le duele, no nada? Se me hace que no, pues mira, se lo está gozando. Impresionante, Bruno. Oye, y vamos a hablar platicándote de mi sección. Amigos, esta noche, esta noche, que es sábado 10 de la noche, les voy a presentar La casita del terror, que es una sección en donde se van a morir de miedo con todas las historias que vamos a estar contando. Oye, y como en todo programa y en todo evento debe de haber un buen DJ, aquí tenemos a DJ Rentería. ¡Bien! 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 A mí no me gusta, a mí no me gusta. ¡Bien! Y si queréis de la banda, buenas noches a todos. Saludos a Guadalajara, a México, a todos. Estamos en honor y tal. ¡Saludos! ¡Bien! ¡Bien! Mi camarada Rentería, que también ahí lo pueden seguir en redes sociales. Y la señorita de aquí está bajando. Quiero presentarles a la chica que es la que llegó para quedarse igual que tú, pero ella está más buena que... ¡Gran talento! La neta, ¿verdad? Gran, tremendo. ¿Qué digo gran? ¡Gran talento! ¡Tremendo! ¡Espetacular talento! Tremendo talento que nomás lo podemos ver en redes sociales porque aquí ella quiere que le paguen. Pero ¡Ella es Montse Cárdenas! ¡Baila, chico! ¡Va! ¡Va! ¡Vuelta! ¡Vuelta, vuelta, vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta, vuelta, vuelta! Oigan, pero bueno, hablando de enorme talento, tenemos a la banda Blanc que nos va a deleitar con el protagonismo del día de hoy. ¡Tóquenos! Ok, más adelante nos va a estar ahí... Que no se nos caiga, que no se nos caiga. No, no se caiga, es una profesional. Más adelante la banda Blanc va a estar ahí apoyándonos. Como yo decía, el fin de semana me llegaron unas fotos de un tremendo talento haciendo ejercicio. Yo lo he visto en videos. Es tremendo. ¿Cómo sería para vos una sentadilla, Montse? ¿Cómo la harías? Vamos a hacerla juntas. A ver, dame tu micrófono, por favor. A ver, vamos, ¿cómo es? ¿Cómo es que me va para atrás? Déjate con modo de la cámara. No, no, así mero. Así mero, yo te ayudo. Perdita, ayudarte como los... A ver, y va. Va. ¡Ay, Dios santo! ¡Ay, señor! ¡Dios santo! A ver, ¿uno más? ¿Uno más? Ok. Entonces, colectamos. Luego no vas a poder subir... ¡Cállese! Oye, más adelante vas a tener tu sección de fit, ¿va? Sí, claro que sí, más adelante vamos a ir a muchos lugares, pero ahorita en este momento... No, no, más adelante no. Ahorita, presentamos en tu sección. ¡Ah, ya! Claro que sí. ¿Para qué te va a ir? ¿Esto es entonces? Esto es Zona Fit de Montse. ¡Ponle play! ¡Ponle play! ¡Sentadilla! ¡Vámonos, sentadilla! Cubo, soy Montse, bienvenidos a mi Zona Fit. El día de hoy les traigo unos ejercicios para que se pongan en forma. El primer ejercicio es brazo estirado y codo flexionado. Mientras hacemos plancha. Recuerda tener mayor concentración para el equilibrio. El siguiente ejercicio es un desplante con mancuerna en brazo contrario. Échale ganas a este ejercicio y recuerda, si te metes en lo que no te importa te puedes meter al gym. ¡Ánimo! El siguiente ejercicio es press con mancuerna sentada. No olvides mantener las mancuernas a la altura de los... ¡Oh, ya estoy bien cansada! Recuerda mantenerte hidratada. El último ejercicio es peso muerto. Espalda completamente recta y puntas ligeramente abiertas. Es de vital importancia que tengas la espalda recta, de lo contrario te podrías lastimar. No, 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 no. Estos fueron los ejercicios del día de hoy. Esperamos que les haya gustado. Nos vemos para más en la próxima semana. Y acá estamos y acá seguimos con mi amigo Pablo que va a estar en la competencia de baile. ¿Tiene cuánto, amiga? Claro que sí, tiene un minuto para demostrar su talento. Así, recuerden que pueden escribirlos a orbital arrobiasmultimedios.com para participar. Así que tiene un minuto. ¡Música, maestro! ¡Vamos! 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 Hace rato WhatsApp sin el retrato no guarda mi contacto todo es under water baby, vamos para el cuarto quarter y la juro comiendo en el pared te voy a dar duro para que no me compare cuido con ese mojón que se va a romper ¡Ey! ¡Ey! ya no sé si yo te vuelvo a ver si mañana me voy a perder tú eres una playa y me hiciste un crossover esta vez me diste me diste gangui ¡Babito! ¡Babito! me voy a aparecer Brandon ¿pero tenés novia? No soltero soltero para todas las chicas pero ¿sabes qué? tenemos a alguien que te quiera retar ¡Adelante, mi brazo! No, lo que pasa es que yo no lo quiero retar, sino solamente yo quiero estar checando los participantes porque va a haber premios para todos ellos. Pero puedo hacer una demostración de lo que yo puedo hacer. Ok, por favor. ¡DJ! ¡Púrmela, DJ! ¡Hey, DJ! ¡Hey, DJ! No, más o menos, porque también quiero invitar a toda la raza que es mi boy que venga aquí a demostrar su minuto. Ah, hasta me maríe, me estoy mariando en estos momentos. Tenía mucho de una buena. Una coquita, una coquita. En el medio punto com, pueden venir y participar. De cualquiera de los estilos, también folclore, breakdash, reggaetón, tiktok. ¿Zapateando? ¿Zapateando? Regresamos a esto que es Orbital. ¡Regresamos! ¡Vanta la ambulancia! ¡Vanta la ambulancia! ¡Sí, sí! Es sábado por la noche y traigo para ti el clima loco de Orbital. Este sábado la temperatura marca 41 grados. ¡Qué calor! Está muy caliente. Pero regreso enseguida. Acá estamos para invitarlos a que formen parte de Orbital todas las bandas en esto que se llama competencia de bandas. Puede ser reggaetón, rock, lo que sea. ¿Dónde nos pueden hablar, Robina? Nos pueden mandar su correo a Orbital arroba multimedios punto com. Esperamos todo tipo de género, todo tipo de bandas aquí están invitados. Están invitados a formar parte y ahora vamos a seguir con Blah. ¡Gracias! 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 Y para el lunes y martes la temperatura sigue subiendo. Tenemos 38 grados con potencial de lluvia. ¡Ay! Vente y nos mojamos. Regreso enseguida. Ay, voy.... Vitamina para la Niña. Vitamina para las niña. Vitamina para la Niña. Vitamina, vitamina para la Niña. Tenemos que ser cinco vuestras caballadas. V times. Ya estamos en vivo. ¡Estén! Ustedes andan acá aprovechando... ¡Qué dios, hermano! Dice mi compa Emilio que hoy hiciese una sección que &%b. Con lo que le está platicando... Hoy les vamos a tener una sección que se llama la casita del terror. Es una historia de terror que ustedes, amigos, me van a tener que ayudar a actuar. Voy a necesitar de tú, este, que te vayas. Uh, ¿qué fue eso? ¿Vas a ser la niña chiquita? ¿Qué fue eso? Tú vas a ser la niña chiquita, entonces necesito que te pongas allá. Yo soy pequeña. Sí, pero... ¡Que brinque! Voy a también necesitar de Lizzie, que va a ser la mamá. Entonces, Lizzie, por favor, pásale al escenario. Yo soy mamá. Bueno, soy mamá. Entonces, creo que con esto estamos todos listos. Hazte más para allá. Va para atrás. Creo que aquí estamos todos listos para empezar a platicar esta historia. ¿Están listos ustedes con esta historia? Muy bien. Ok. Todo comienza. En Florida, en Florida había una familia en donde la niña se portaba muy, muy mal. Muy, muy mal. Dios mío, horrible. Entonces, la mamá ya cansada, cansada de todo esto, va y contrata a un payaso. Entonces, la mamá va al centro. La mamá va al centro y va a contratar a este payaso. Va a contratar a este payaso. No gusta payaso. Payasos, payasadas, payasos. Vamos, que payaso. Pero bueno, continuamos esta historia. Entonces, la mamá ya cansada de esta hija, lo único que hace es, para poder llegar a componer a esta niña, lo único que tiene que hacer es hacer que el payaso salga a las 3 de la noche y este payaso asuste a la niña. Entonces, el payaso se esconde atrás de la cama y la niña se acuesta a dormir. Y ahí es donde la mamá ya le da un beso de buenas noches. Y luego también falta el papá que le dé un beso de buenas noches. Yo sé, el papá como no, claro que sí. Y nada más es un beso de buenas noches. Es un beso. Es una mamá, pero otro, no me dormí. Y los papás ya se van a dormir juntos. No me dormí, otro. No, no. Vale, deja que se arma bien la niña, cálmate. ¡Ah! ¡Qué bueno! Ya, se van a su cuarto, se van a su cuarto los papás juntos a dormir. Ya. Vámonos a dormir juntos al cuarto. Adiós. Besó, besó. Ya. ¿Cómo dijo? Ok, la niña se duerme y dan las tres de la madrugada y aquí es donde el payaso comienza a salir de las sombras y está listo para asustar a esta niña que en cualquier momento va a asustar y la va a despertar. Pero lo que no sabían de este payaso es que este payaso también era asesino. ¡No! 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 ¡Túmbala! ¡No, conmigo no! ¡Conmigo no! ¡Conmigo no! ¡Conmigo no! ¡Conmigo no! ¡Hey, amigos! Bueno, esto es suficiente. Esto fue La Cachita del Terror. ¡Todo los hermanos! Seguimos aquí en tu programa Orbital, ahora estamos en la sección de El Mofle de Brandon, ahora les traigo una motocicleta completamente en vivo aquí vamos a ver las características de esta moto pero antes de avanzar yo quiero decirles que traje a una una traductora experta en inglés porque sabemos que esta motocicleta es extranjera, entonces trae ahí unos nombres muy difíciles que dice... ¿Era eso? No, era Monse pero bueno, tú quédate para que también modeles esta motocicleta primero que nada es una Harley ¿Qué te gustaría saber de una motocicleta una Harley que más o menos la gente piensa que es para viajar? Primero que nada, ¿qué motor trae? ¿Cuánto cilindraje? Motor 1450 Cilindros Cilindraje ¿Es 1400 cilindraje? Cuesta 380 mil pesos es 2003 pero la neta que parece 2000 y feria mira, es una Harley 2022 A ver, traductora, por favor Amiga, ¿qué te parece si... Harley Heritage Softail 2004 Oh, ¿cómo? A ver, trae rines ¿Cómo dijo? ¿Cómo dijo? A ver, de nuevo, de nuevo Harley Davidson Heritage Softail Harley Heritage Softail Ok Sí, 2004 Muy bien Ok Trae llantas de cara blanca que no es muy común en muchas motocicletas Amiga, ¿qué te parece si... vemos si el asiento está en buenas condiciones? Si me cabe, sí Si me cabe, dice... Si me cabe, no me cabe Porque cabe tu enorme talento Ok De hecho, el asiento es forrado de piel de cocodrilo Ay, 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 ay Ay, 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 ay Espectacular, espectacular ¿Cómo? ¿Es cambio o es automático? Es de cambio Amiga, ¿cómo la sentís? El primero para abajo y los demás para arriba ¿Cómo la sentís, amiga? Tiene siete velocidades Tiene siete velocidades Está evaluada El dueño de esta motocicleta Totalmente cuesta trescientos ochenta mil pesos pero el dueño dice que si le dan cuatrocientos cincuenta mil pesos la suelta Que él no la tiene en venta Oye, ¿cómo la hacen? Pero bueno, vemos que es un modelo Mamita Mamita Déjate, la prendo Por acá A ver, ¿ahua? ¿Cómo la haces? Sin miedo ¡Oh! 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 De hecho ¡Oh! 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 A ver, mami ¡Voy talento! Gran talento Gran talento Oye, la voy a apagar porque hace mucho ruido Tienen que verla La voy a estar subiendo Allá a mis redes sociales Por si gustarías Tomarte una foto Con esa motocicleta Bueno, la vamos a estar llevando Ahí A unas plazas En Escobedo, Nuevo León ¡Eh! ¡Llévame! Sí, ¿cómo no? Tú vas atrás Este no es para dos Pero ahí te llevas Mi Robin ¿Qué hiciste esta semana? A ver, a ver Yo los voy a llevar Al octágono De Artes Marciales Mixtas Con Rick Invictus A su gimnasio Ok, o sea Van a hacer Vamos a hacer Una presentación De cómo es Un entrenamiento profesional Para un peleador experto Ok, vamos a ver Entonces, vamos a ver esto Que se llama ¡Extremu Urbano! ¡Oh! ¡Y alay! ¡Uuuh, uuuh, uuuh! ¡Extremu Urbano! ¡Extremu Urbano! ¡Extremu Urbano! ¡Extremu Urbano! Que ha habido razón Un gusto saludarlos nuevamente Estamos aquí En Invictus Fight System Estamos con mi entrenador Jera Palomo Muchísimas gracias Por recibirnos Y no se despeguen Porque esto es ¡Extremu Urbano! Ahora sí viene lo bueno, chavos. Ahora vamos a calentar para empezar el entrenamiento. Acuérdense que en cada deporte hay que estirar y calentar antes de... Ahora sí, Palomo, ¿qué es lo que sigue? Pues bueno, ya estiramos, ya calentamos, ahora sí viene el entrenamiento. Vamos a hacer un entrenamiento en costales, después un específico en pads. Ahora vamos a empezar con un ejercicio de resistencia, que es puro rectos al costal durante 3 minutos. Ok, ahora después del ejercicio de resistencia, vamos a hacer uno de coordinación, donde estamos trabajando el doble jab y el cruzado. Ahora después de haber trabajado los costales, vamos a hacer un trabajo de pads para tomar fuerza y poder en los golpes. Venga. ¿Sabes que esta canción es la canción? Entonces matate. Como dicen en Colombia, hágale. Y si es que vas para el cielo, ayo, saludame. Muerto el perrito, se acabó la rabia. Hablan del culo para afuera y tiran mucha labia. Pregúntale a tus bitches por mi, me conocen varias Los invito a que vayan a este deporte, niños, adultos, jóvenes, lo que sea Está bien, chido, muchísimas gracias, esto fue Extremo Urbano Miércoles y jueves hay fuertes vientos ¡Qué miedo! Pero todo está mejor si permaneces conmigo Regreso en un instante Qué increíble, ¿cómo se llama esto? Con cuidado, no se me va a sonar Ay, mi querida, no te duele, boluda, eso Como si Nacho ¿Son tus amigas, Lizy? Son mis amigas, ella fue mi maestra Y esto que están haciendo, bueno, pues son actos de danza aérea ¿Verdad, Edith? A ver, cuéntame un poquito sobre lo que tú haces Bueno, lo que yo hago se llama suspensión capilar o hair hanging Entonces, ¿cuándo lo haces? Cuéntame Yo tengo aproximadamente 12 años dedicándome a la danza aérea Y dos años en la suspensión capilar Oye, ¿y yo me puedo colgar? Yo, Edith, así, lo puede hacer cualquier persona Mira, Brando, yo también No, Lizy, tú traes peluca, no se va a poder contigo No, no traigo peluca, es mi pelo natural, miren nada más No te me vayas a agarrar de ahí, después nos quedamos sin Lizy Te lo pido, por favor No puedo, no puedo Sí, precisamente si tienen que tener el cabello largo Exacto, yo también tengo una amiga acá Si me prestan el mic, ¿cómo te llamas, amiga? Violeta, mucho gusto Violeta, qué bonita ¿Y vos a qué te dedicas? Soy payasa, malabarista, zanquera Ok, y ahora con los aros, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Cómo se llama eso? Malabares Malabares A ver, a mostraros un poquito, a ver, ¿cómo le haces? Eso es un cuestión de equilibrio A ver, dice, échame un poquito de música Como un tru-cu-trú, tru-cu-trú, tru-cu-trú Égale Oiga, pues todas las artes y sucesos requieren de muchísima disciplina Mucho entrenamiento, ¿verdad? A ver, ¿cómo vas, Brandon? ¿Cómo lo harías? Vamos, Brandon Ok, yo creo que sí sigue El hula-hula ¿Sí le sabes o no? Ah, bueno A ver, a ver, a ver Vos podés, compañero No nos vas a sacar de todo No, 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 estamos más difícil Se los va a romper, amiga Él todo lo que agarra rompe Mira, mejor no te acerques a él Ah, fácil A ver Fácil, entonces A ver Pensé que era fácil este, pero Ok, acá yo tengo a otra compañera mía Acá adelante Eh, 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 eh ¿Cómo te llamas, amiga? Yo soy Andrea Andrea Y yo hago danza aérea en telas, contorsión y danza aérea en raro ¿A quién vas a colgar de las tres? Andrea, yo quiero, yo quiero Mira, ya empezó ¿De acuerdo? A ver ¿Tú dinámico? ¿Cómo le hago? ¿Cómo se... ¿A poco con tacones o no puedo? Gente en casa que está viendo esto Esto lo están haciendo los profesionales Así que no lo intenten en casa Porque puede haber accidentes A ver Lizy, no hay seguro ¡Ay, Dios santo! ¡Ay, qué sexy! ¡Ay, mamacita! ¿Qué está pasando en la tarjeta? ¡Papaya de Celaya! ¡Eso, boluda! ¡Qué pudo de esto lo prendiendo! ¡Oh! ¡Es un hotel! ¡Ah, no, no, no! Señorita, yo quiero un privado A ver Vamos ¡Brandon, buen salido! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, ya me mareé! Muy bien ¿Quieren que lo haga sexy? No lo hagan ¡Brandon, Brandon! ¡Brandon, báilame la tela! ¡Ahí puedo golpear! ¡Báilame la tela! ¡Lo más sexy que puedas! ¡Ahí está! ¡Ay, chiquitito! ¡Cuidado, señor! ¡A ver! ¡Si no, para eso lehamos! ¡A ver! ¡A ver! ¿Dónde pisa? ¡Dime! Para todas ¡Para todas las fans! ¡Para todas las fans! ¡Oye! ¡Cuidado! ¿Qué pasa con esa trampa? ¿Va? Oigan Pues vamos a inspirarnos, entonces, muchísimas gracias chicas por formar parte de acá de Orbital, recuerden que pueden inscribir y pueden estar con nosotros, y esto fue Sector Urbano. ¡Sector Urbano! ¡Eso! ¡Nos sigamos! Que tu banda salga del garage. Gran Casting, Orbital, te está buscando. No pierdas la oportunidad de que tu banda aparezca en televisión y participa en la guerra de las bandas. No importa el género ni estilo musical, no hay límites, todos pueden participar. Manda tu demo a orbital.com La guerra de las bandas, Orbital. Hola amigos, nosotros somos los Boy Riders. Bueno, llevamos ya casi tres años tocando, en octubre se cumplen tres años de estar tocando. Como un grupo, primero empezamos nosotros tres, digamos que por cotorreo, y luego se juntaron nuestros camaradas. Una de las cosas más difíciles que hemos tenido que pasar como banda, pues, es haber empezado y que haya caído pandemia. Mi padre sufrió un infarto, mi abuela falleció, el papá de Demian cayó en terapia intensiva por el COVID. O sea, fueron muchas situaciones que fueron siendo más que piedras, peñascos en el camino. Y la verdad, el estar aquí expresando nuestra música, todo lo que sentimos, es la verdad, es el regalo más grande que puede tener cualquier artista. Seguimos en guerra de bandas, ahora tenemos una nueva banda que va a participar. ¿Quién es? Esta banda se llama Boy Riders, que van a tocar... Eso, que nos va a tocar Try Hard, The Five Seconds of Summer. Así que música, ¡adena! ¡Mira! ¡Mira! We're making it hot, we're making it hot. Dinero, dinero, y no vamos a parar. We're making it hot, we're making it hot. Yeah, 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 yeah. That money, that money, that money, that money, we get it. And if it's about winning, you know that we with it. And if it's the fire, you know that we get it. Yankee, we don't rap it, we live it. Siempre somos los dueños del juego. Billones, billones, empezamos de cero. Esto no para, no sigue, sigue, dale Yankee, dile, dile. ¡Dinero, dinero, dinero!